Hola que tal amigos de youtube, soy super yo y aquí estamos de nuevo con el bomb beach hace mucho mucho tiempo ya que no subía ningún vídeo la verdad que, pues bueno, no avanzo muy rápido, que bueno, que es lo que siempre os digo y no hay nada extraordinario que yo os pueda decir como tácticas y cosas de esas porque soy un poco negado y siempre pierdo así que subir vídeos sobre cómo perder no me parece lógico y como no es un juego en el que yo esté en un clan que sea la mega hostia porque a día de hoy seguimos siendo solamente dos en el clan, pues digamos que estas guerras no las podemos hacer no ganamos, lo hemos intentado dos o tres veces incluso en esta, en la primera, en la normal perdemos, ya que solo somos dos y para enseñaros batallitas en las que yo, pues, pelé contra alguien y pierda pues, oye, no me parece unos vídeos divertidos ni para vosotros ni para mí, por supuesto así que por eso llevo mucho tiempo sin subir nada pero ahora, ahora, tenemos la suerte de que en un día y 21 horas volveremos a tener al mega cangrejo así que volveré a subir vídeos de este juego para ver si en esta ocasión soy capaz de derrotar al mega cangrejo no creo, porque, bueno, aunque sí que he mejorado un poco mis tropas, y bueno, ya veis, estoy aquí mejorando los misiles las tropas que tengo, bueno, tampoco es que sean una pasada pero sí que han mejorado un poquito por ejemplo, estos están al nivel... pues no lo sé ahora no tengo ni idea a ver si aquí lo vemos pues no, no lo puedo ver o sí, aquí lo tenemos al nivel 11 tenemos los fusileros a nivel 11 el matón lo tenemos a nivel 11 la bazooka la tenemos al nivel 10 el guerrero a nivel 7 y el tanque a nivel 2 no son unas grandes fuerzas tampoco, o sea que ya os digo sí que está un poco mejorado pero tampoco son muy superiores a lo que vimos en el último ataque del mega cangrejo pero bueno yo espero que podamos hacerle un poquito más de daño y seamos capaces de hacer unos mejores vídeos de destrozar más niveles o por lo menos, eso espero de todas maneras, ya que estamos aquí vamos a hacer algún ataque pues ya veis, tengo aquí al tío este de mal rollo en el nivel 35 y por aquí lo tengo en el nivel 30 voy a intentar acabar con él en este vídeo así que bueno, vamos allá esperemos, esperemos poder derrotarlo tiene aquí, la verdad que unos unos buenos bicharracos con los que nos puede hacer bastante daño y si vamos rodeando por aquí para llegar aquí que tampoco sé yo si a lo mejor enfrentándonos a él aquí directamente quizá, quizá yo creo que sería la mejor opción la mejor opción y bueno inutilizando los recursos o llegando con las granadas de humo para que no nos vean los voy a soltar todos voy a soltar aquí una granada de humo a ver durante cuánto tiempo me los me los esconden bueno, pues durante bastante vamos a soltar aquí un par más y vamos a inutilizar aquí la fiesta de la masacre sí señor sí señor las bombas de humo no están haciendo demasiado por cubrirnos madre mía madre mía que voy a morir aquí pero pero por qué no disparan mis unidades qué pasa a mí no me ven y yo tampoco veo se han quedado atontadas no las había utilizado nunca pero bueno no parecen que sean muy buenas tampoco las bombas de humo increíble increíble no me digáis que para esto valen las granadas o sea es que lo que he hecho ha sido una tontería pero pero bestial seguro que estaréis flipando ahora mismo diciendo pero vaya vaya gañán que estás hecho macho porque mira que perder de esa manera pues sí chicos he perdido pero a lo tonto vale y ahora en este barco no puedo construir nada genial tengo un barquito en el que no puedo construir nada que puta madre sí señor y mejorarlo me cuesta 108 gemas tócate las pelotas tócate las pelotas voy a mandar al submarino este a que me recoja algo por las profundidades a ver si encuentro algo por aquí que mole piedras verdes no me molan piedra verde piedra verde y piedra verde judírcula piedra verde yo quiero piedras rojas a mí las verdes me las repan pinflat vale y en este lo que te dan son muchas maderas vale un día y una hora estos diamantes me van a venir genial para crear ejército para atacar al megacangrejo porque seguramente tendré que gastar piedras para que todo sea bueno piedra diamantes para que todo vaya bastante más rápido a ver este le faltan 8 horas y me cobran 97 que prácticamente si si acelero esto para acelerar otra cosa más pagando y acelero esto es que ya prácticamente me quedo sin cristales es una burrada es una burrada madre mía pues nada amigos aquí dejamos este cortísimo vídeo más que nada era un un vídeo informativo en el que os explico pues nada que a partir de de un día y 21 horas van a volver a ver unos unos cuantos vídeos más en el canal sobre sobre el bombich y por aquí a ver a ver a ver a ver a ver que me había salido vale pues me parece que me he quedado solo en el clan aquí lo podemos ver amigos ninguno pero del clan estoy yo solo soy el líder pero no hay nadie más ah vale si estamos los dos todavía los tres somos tres pero que como si estuviera yo solo madre de dios madre de dios no puede ser esto no puede ser esto ya veis miembros tres de cinco solo con solicitud lo voy a poner abierto a ver si así entra más gente y a ver si así podemos hacer más vídeos pues bueno amigos así son las cosas y así se las hemos contado bueno espero que estéis al tanto a los que os guste este juego y queráis ver como como pierdo tropas contra el mega cangrejo que seguramente sea lo que más suceda como acabáis de ver ahora mismo la verdad es que no me esperaba que las granadas dejaran ciego tanto a los a los enemigos como a mis tropas era algo que no me esperaba y ya habéis visto lo bien que me ha salido mi ataque de todas maneras cuando vayamos a atacar al mega cangrejo intentaremos matar también al tipo este a ver si a ver si podemos acabar con él y obviamente no utilizaré las bombas de humo así que nada amigos espero que os haya gustado este cortito vídeo y nos vemos en el siguiente adiós